Bueno, pues ya estamos grabando la clase Entonces les comentaba Aquí hay una pregunta Sobre subespacios Entonces fíjense Ahí tienen un espacio X y tienen dos subconjuntos Y entonces piensen a X como espacio topológico Y piensen a Y como subespacio de X Con la topología que habíamos definido Entonces esta es una de las tantas preguntas que se pueden hacer Si tienen un conjunto A Y tienen Pues lo pueden pensar como subconjunto de X O pueden pensar en su intersección con Y Y lo pueden pensar como subconjunto de Y Y entonces pues justamente aquí está ¿Cómo se llama? La pregunta es si A ver, ¿qué pasa si sacan ustedes la cerradura de A Y la intersectan con Y? ¿Será lo mismo que la cerradura de A intersección Y? Entonces esa es la primera Esa es una pregunta que se pueden hacer, ¿no? Es una de las tantas preguntas ¿No? Alguien diga A ver, ¿alguien sabe la respuesta a esto? Sí Bueno, sí hice la respuesta A ver, ¿cuál es la respuesta? No Entonces, ¿qué tienes que hacer para comprobar la respuesta? Pues dar un contraejemplo Ajá Entonces, ¿cuál sería el otro contraejemplo? X Como R con la topología usual Euclidiana Ajá Lo tomamos como los racionales Ajá Y Y como los irracionales Pues sí, ¿verdad? Es un ejemplo Pues justamente A intersección Y es vacío, ¿no? Entonces, el lado izquierdo La cerradura del vacío va a ser vacía ¿No? Pero el lado derecho Si ustedes sacan la cerradura de Q Pues dentro de los reales Es todos los reales ¿No? Cualquier intervalo de reales Tiene un racional Entonces la cerradura Este conjunto es todo R Y pues intersección Y Pues va a ser Y, ¿no? Entonces Bastante distintos, ¿no? Este Pues uno vacía Y el otro Con cardinalidad Es Los C, ¿no? El El Continuo Bueno Bueno, este es nada más Un ejemplo De una De afirmaciones, ¿no? Que a lo mejor se pueden ver Bueno, no se depende Qué tanta experiencia tengan, ¿no? Pero también Si a lo mejor ven esto Y dicen Ay, pues ha de ser lo mismo No puedo sacar la cerradura Puedo dividir Intersección de cerradura Esa es la cerradura Bueno, no, ¿verdad? Este Entonces, bueno Simplemente No vamos a ver tantos Les puse Unos cuantos más En la tarea, ¿no? Pero pues Siempre que vean algo Hay que revisar si es cierto O no No se vayan con la cinta Y Bueno Qué bueno que dieron Este ejemplo De racionales, ¿no? Porque justamente Lo que quiero ver ahora Tiene que ver con eso Acción más De Numerabilidad ¿No? Y entonces Así como Les dije Que los axiomas De separación Pues ya vimos Un poquito De axiomas De separación Pues vamos a ver También esto Creo que se puede ver Ahorita En este momento Y justamente Pues por ejemplo Pues hay Hay tres axiomas Que nos interesan Que son básicos Voy a definir El ¿Cuál será primero? Pues el que tiene que ver Con el ejemplo de arriba ¿No? Este Un espacio topológico X Con tau Ah, pero primero Antes de Dejen Este No he definido Qué significa denso Entonces primero Tengo que definir Qué significa denso No sea X Tau Un espacio topológico Y de subconjunto De x Entonces diremos Que d Es denso Si Pues lo más fácil Es decir Que la cerradura De d Es todo x ¿No? O sea Significa que Cualquier abierto ¿No? Esto es equivalente A decir que Cualquier abierto De x Tiene un punto de d ¿No? Y pues el ejemplo Es justo lo que está Arriba ¿No? Este Si hay Dado R Con la topología Usual Usual Euclidiana Q Q Es denso ¿No? Bueno Voy a poner Tanto Q Como Como los irracionales ¿No? Como r Menos q Son densos Porque cualquier abierto Porque cualquier abierto De los reales Cualquier intervalito Contiene tanto puntos Que son números racionales Como unos que son irracionales ¿No? Entonces pues Básicamente así es ¿No? Lo interesante De este ejemplo Es que Este Q Es un conjunto Numerable ¿No? Bueno R es no numerable Como ya todos sabemos Entonces Pues eso amerita De hecho Una definición Un espacio Topológico Ahora sí Lo que iba a decir X Contado Es Separable Si existe D subconjunto De X Que es denso Innumerable ¿No? Ahora sí ¿No? Bueno La palabra separable Tal vez no es muy descriptiva ¿No? Ok Tal vez no es un buen nombre Pero pues es el que se usa Allá ¿No? Entonces Pues Algunos espacios Topológicos Van a ser Separables Y otros ¿No? Pues justamente Lo que les decía R Con la topología Usual R Tiene Un denso Numerable Un denso Numerable Este Pues vamos a pensar En Pues por ejemplo Otros espacios De los que hemos En los que hemos Trabajado ¿No? Bueno que hemos puesto De ejemplos Pues ¿No? Entonces sea Por ejemplo Tao La topología ¿Cuál será Primero? Discreta En Y voy a poner En R ¿No? ¿Sí? Entonces Bueno ¿Qué es lo que pasa Aquí? ¿No? Si Si Toman un subconjunto De D Este ¿Cuál sería La cerradura De D? Siempre se puede Calcular ¿No? Pues por ser Discreta Tendría que ser El mismo D A ver ¿Y cómo Justificas eso? Porque En las discretas Todo Elemento Es abierto Y cerrado Todo elemento Es abierto Y cerrado Pues sí ¿No? En particular Es cerrado Todo conjunto ¿No? Todo conjunto Todo conjunto Es Exacto Todo subconjunto Es cerrado Porque el complemento Va a ser abierto ¿No? Y entonces Pues cada El conjunto Es igual A su cerradura ¿No? Entonces Entonces El único Denso Es R ¿No? Entonces Por lo tanto Este espacio R Con la topología Discreta ¿No? Entonces De alguna forma Todavía no voy a decir Ahorita Cómo ¿No? Pero Pues la topología Discreta O sea Esto de la propiedad De ser separable Separa Bueno La propiedad De ser separable Es una diferencia Entre la topología Euclidiana Y la topología Discreta ¿No? Bueno De alguna forma A ver Después también Se ha atado Con la topología La topología Conumerable Conumerable En R Y entonces Habíamos dicho De hecho Que podíamos Calcular Creo que esto Si lo habíamos dicho Bueno Si no Os lo digo De una vez Sea de Este subconjunto De R Ahora tomen Un subconjunto De R Cualquiera ¿No? Entonces Yo digo Que casi Casi siempre Pueden calcular La cerradura Bueno No Si casi siempre Se puede calcular La cerradura De D Nada más Que hay dos casos ¿No? A ver Alguien Dígame Cuáles son Esos dos casos A ver Si Alguien Se le ocurre ¿Cuál podría ser La cerradura De un conjunto? ¿Qué pasa Si D es finito? La topología Conumerable Por si mal No me acuerdo Es T1 ¿No? Entonces Todo Sin culete Por así decirlo Todo sin culete Cerrado Entonces Cualquier conjunto Finito Tiene que ser Cerrado Entonces sería D Exacto Sí ¿No? Este Chin De hecho Quería poner Cofinito Y ya puse Conumerable Pero bueno Entonces Ese argumento De hecho Se puede pasar A todos los Conjuntos Numerables ¿No? O sea Lo que pasa Es que la topología Conumerable Es la que Los abiertos Son los que tienen Los abiertos No vacíos Son los que tienen Complemento Numerable Entonces Eso se puede decir Como que Los cerrados Son los numerables ¿No? O sea En vez de definirlo Con los abiertos Lo puedes definir Con los cerrados Este Entonces Los numerables Por definición Son cerrados ¿No? ¿Ok? Y entonces ¿Qué pasa Si D es no numerable? Si D es no numerable La cerradura Es todo el espacio La cerradura Va a ser todo el espacio ¿No? Exactamente Bueno Entonces Bueno ¿Cuál es la conclusión De esto? Este Pues tampoco Es separable ¿No? ¿Por qué? Pues porque No tiene densos Numerables Bueno De hecho Nada más Teníamos que ver La primera parte ¿No? Pero pues igual Se podía calcular La cerradura De una vez Entonces Este R Con esta topología Conumerable Este No es separable ¿Verdad? Ah pues si Tiene que ser La conumerable ¿Verdad? De hecho ¿Qué pasa si Ahora si vamos a Lo que Lo que estaba pensando Ahorita La topología Cofinita En R ¿Esa será Separable o no? Cofinita Es diferente A la conumerable ¿No? También podremos Calcular la cerradura De un conjunto Pero pues mejor Díganme ¿Cuál sería La respuesta? Si es separable O no separable Sí, sí es ¿Cuál sería Un denso Numerable? Un conjunto Numerable ¿No? Cualquier 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 conjunto Numerable ¿No? Si D Si D Es cualquier conjunto Bueno Cualquier conjunto Infinito Numerable ¿No? Infinito Numerable Este La cerradura De D Ahora si es Todo R ¿No? Entonces Este sí es ¿No? R con esta topología Es separable Es A ver ¿Qué otra topología Hay por ahí? Tal vez mencionar La de Sorgenfrey ¿No? Hay Alguien Alguien más Que no sea Este El mismo que he estado Respondiendo Sergio Que no sea Sergio Díganme Díganme La recta de Sorgenfrey ¿Es separable O no es separable? Sí es También Q es separable Bueno Q es el denso numerable Q es el denso numerable ¿No? Sí Exacto En la recta de Sorgenfrey Q es un denso ¿No? Por lo que es Por lo que Es un espacio Por lo que La recta de Sorgenfrey Sí Mejor le voy a poner La recta de Sorgenfrey S de Sorgenfrey Por lo que S es separable ¿No? Sí Porque tenía que escribir ¿Cuál es separable? Q o S Ese es el que Es separable ¿No? Pues trivialmente Por ejemplo El espacio De Szerpinski Que tiene dos puntos ¿No? Pues es separable ¿No? Pues porque Bueno Esos son Ejemplos triviales ¿No? Entonces Voy a ponerlo aquí Cualquier espacio Topológico ¿No? Finito Pero voy a poner Numerable ¿No? Es separable Bueno Es 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 una Consecuencia inmediata ¿No? De la definición De que sea numerable Todo el espacio Tengo una preguntita Con respecto a ese último Bueno O sea Con Después de eso Que este Para que un conjunto Bueno Para que alguien sea numerable No depende Depende mucho De el espacio Como tal O depende más De la cantidad De abiertos Que tiene la topología Es que me vino La duda Bueno Me vino la pregunta Hace poquito Entonces Este Porque estaba pensando En ejemplos De cosas separables Y pensaba En el discreto Y le empecé A poner Indiscreto Y le empezaba A poner cada vez Más abiertos Pero no sé Si hay una Como relación Directa Entre los abiertos O si Si es necesario Contemplar más El espacio Y los abiertos Al mismo tiempo O sea Los puntos Y los abiertos Del espacio Como tal Pues primero Así como dijiste Si empiezas Con el indiscreto Ese sería otro ejemplo ¿No? El espacio indiscreto De cualquier cardinalidad Bueno Antidiscreto Como le quieras decir Pues ese sí Es separable ¿No? Porque de hecho Hasta los puntos Son densos ¿No? Sí Entonces Si no tienes Axiomas de separación Pues como que No puedes decir Mucho de la cardinalidad ¿No? Pero Pues lo que Puedes preguntarte Es justamente A ver Si tienes un espacio Con Axiomas de separación Podrá ser ¿Qué tan grande Puede ser? ¿No? Pues según Ya te puse Les puse un ejercicio Así ¿No? O no sé si es Todavía O es todavía De la siguiente tarea Yo todavía No les puse nada Creo que todavía No es de esa tarea Que les puse Pero En la tarea Estoy pensando Ponerles por ahí Un ejercicio Justamente de eso Chin De hecho Ajá Se los voy a poner En la siguiente tarea Y te lo voy a leer Después El ejercicio dice Demuestra que un espacio Primero numerable Y separable Tiene cardinalidad A lo más C Eso es lo que dice El ejercicio Ah creo que Ahí le falta De hecho me estoy dando cuenta Que le falta Hausdorff Algo así ¿No? Este Pero si Justamente Si quieres Aximas De separación Y aximas De numerabilidad Pues No puede crecer Tanto el espacio Por ejemplo Si tomas R2 Con la usual Eso es separable Pero si tomas O bueno No si quieres R2 Si El cuadrado 01 Con la usual Es separable Pero si tomas El cuadrado Del ciclo gráfico Eso ya no es un parable Ándale Muy bien Muy bien Esa es una muy buena No está subiendo La cantidad de abiertos Pero pues ya Ahí murió La densidad Numerable Bueno La cantidad De abiertos La cantidad De abiertos Pues no La verdad Creo que también Son C Abiertos Pues si no pueden haber más A ver Vamos a incluir Ese ejemplo ¿No? Pero como aparte Ejemplo Recordemos El cuadrado Lexicográfico Este Recordemos El cuadrado Lexicográfico O sea ¿Cuál era el cuadrado Lexicográfico? Era tomarnos X X igual a ¿Qué es el Juan Carlos? X igual a 01 Cruz 01 Y definimos Un orden Orden ¿No? Que sería Este Una pareja X,Y Es menor Lexicográfico Que una pareja Z W Si solo Si Este Pues una de dos ¿No? O X es menor Que Z O X igual a Z Y Es menor Que W ¿No? El orden Del diccionario ¿No? Básicamente Y entonces Sea Tau La topología Del orden ¿No? Definida con este Orden ¿No? Es decir Tau tiene La Tiene como Subbase Como Subbase A Pues Los conjuntos Que son Así ¿No? A ver ¿Cómo eran? Estos Segmentos Que son como Menos infinito A Con A en X Y B Bueno Le voy a poner Otra letra B De la derecha O sea Todo lo que está A la derecha De B ¿No? Bueno Ya habíamos Platicado De este Ejemplo ¿No? Pero lo quería Bueno Lo defino Otra vez Por si Se nos Olvida ¿No? Este A ver Juan Carlos Dime ¿Cuál sería O cuál sería El argumento Para decir Que Este Espacio A ver ¿Cómo se Ya? ¿Es separable O no? Dijiste Que No era ¿Verdad? Yo digo Que no Porque Pues como Que tu Candidato Sería Q Cruz Q Pero Si tú Te agarras Una Una Coordenada Irracional En X Pues No vas A poder Ah bueno Y también Estoy pensando Que La definición De densidad Es equivalente O sea que Cualquier abierta Intercepta El conjunto Ah bueno Pues es lo mismo Sí Eso sí Lo más Ajá Entonces Este Si te agarras Cualquier punto Abajo En la coordenada La línea Digamos Y Cruz El 0 1 Ajá Esa Donde Y es irracional Pues Ninguno De esos Puntos O sea Para cualquier Abierto Que Uno se tome En esa línea Jamás Le va a pegar Al Q Cruz Q Ajá Sí bueno Esa es la idea Aunque Tiene que hacerse Más general De lo que estás Diciendo Porque Eso demuestra Nada más Que Que Q Cruz Q No es denso ¿No? Tú quieres probar Que ningún Conjunto Numerable Es denso ¿No? Pero es parecido ¿No? Básicamente Si tomas Voy a decirlo ¿No? Si Sea D Subconjunto De X Numerable Este Entonces Sea Es que me estorban Las cosas Del Del Sub Sea Numerable Y entonces Definimos Como que La primera Proyección ¿No? Entonces Voy a ponerle Así ¿Cómo le pongo? E Igual Al conjunto De todas Las primeras Coordinadas ¿No? Es que Todos los X en X Perdón En el intervalo 01 Tal es que Se pueden Completar ¿No? Tal que Existe un Y Tal que X Y Está En D ¿No? Bueno Ese Y Pues ya no Tengo que escribirlo Pero ese Y Debe estar En el 01 También ¿No? Para que Para que Al completarlo Quede en D Entonces Pues Es Numerable Bueno A ver Esto lo pongo Entonces Es Numerable ¿No? O sea Lo que estoy Haciendo Es Voy a borrar La Esto ahorita Un momento ¿No? Entonces Si ustedes Tomaran Aquí Un conjunto Numerable ¿No? Y Pues lo pueden Como que Proyectar Acá ¿No? Y ese Conjunto Es E ¿No? Entonces El de aquí Arriba es D Y aquí Abajo Queda E ¿No? Entonces ¿Qué haríamos? Sería Tomarse A Y Uno Que Este Un elemento Bueno Como E Como el Intervalo Cero Uno No es Numerable Existe Eso no lo tengo que Describir ¿No? Existe Y Un elemento En el Intervalo Cero Uno En X Con Eh No está En E ¿No? Que es lo que Estás diciendo ¿No? Por aquí Hay un Y Que no No está En ninguna De las Proyecciones Y entonces Te tomas Todo esto ¿No? Sí Más o menos ¿No? Entonces Para que no llegan tantos Entonces Ese 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 intervalo Pues lo que puedes pensar Es decirle Ese intervalo Es como el intervalo Y Cruz Bueno Bueno Más bien Es el Es el conjunto Y Cruz El Cero Uno ¿No? Este Es abierto No es cierto Así como lo escribí No ¿Verdad? Así Igual el vacío ¿No? Eso es básicamente Lo que dijiste ¿No? No más que esto es Más en general No solamente Para los No solo Para Q Cruz Q ¿No? Aunque Aquí queda La Digamos Tal vez No es tan Claro Porque Este Conjunto Es abierto ¿No? ¿Por qué Es abierto Juan Carlos Este Este Segmento Vertical Pues porque Los abiertos De ahí De Cuadrado Lexicográfico Pues Bueno Lo podemos ver Como una Intersección De dos De dos Elementos De la Subbase ¿No? También Por ejemplo ¿Cuál serían Los elementos De la Subbase El Y Cruz El Cero Coma No sé Uno Ajá No 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 Exactamente ¿No? No A ver Tiene que ser Uno Así Ahí Al revés Intersección Uno Así ¿No? Entonces ¿Qué va aquí En esta Primera? Pues Algo que sea Más grande Que Y No Exactamente Es el Y Como Uno Es el Y Como Uno Es que Justo Lo que Tienen que Pensar Es que Son Parejas ¿No? Cambiando La Anotación Que estoy Usando Aquí Debe ser La Pareja Y Coma Uno Y en el Otro ¿Cuál Debe ser? Es una Pareja ¿No? El Y Coma Cero Y Coma Cero ¿No? Exacto Claro Este es El Intervalo Lexicográfico ¿No? Tal vez No sé Cómo Ponerlo No es No es Mismo Intervalo Es Como Con El Orden Lexicográfico Este Que está Aquí Arriba Este Que Dibujé Aquí Es El Intervalo Con El Orden Del Intervalo 01 Nada Más Y Este De Aquí Abajo Son Los Intervalos Lexicográficos ¿Sí queda Claro Eso? Sí ¿Alguna duda? Creo que este ejemplo también nos serviría para decir que si tenemos una familia no numerable de abiertos ajenos dos a dos Entonces el espacio no puede ser separable Ándale, ya estás proponiendo un teorema ¿No? Pero sí, es un teorema, pues es justo algo interesante, ¿no? Si Si existe Una colección de intervalos Una colección no numerable A ver, lo voy a poner como prop Como proposición ¿No? Si un Espacio topológico X Tiene una colección No numerable De abiertos Ajenos Portales Entonces Entonces X no es separable, ¿verdad? No Es Separable O sea, ¿no? Porque pues La idea es Esto siempre me Es como una idea muy Sencilla, ¿no? Pero dices, bueno, si hubieran muchísimos Por cada Si hay varios abiertos Genos entre sí Y tienes un denso Pues el denso Tiene que pegarle a cada uno de esos abiertos, ¿no? Pero pues el denso Tendría que pegarle a A cada punto A cada abierto, ¿no? Y donde le pega Son distintos puntos Entonces tiene que tener tantos Tantos puntos Como abiertos, ¿no? En esta familia Y pues básicamente Es lo que Lo que hicimos acá, ¿no? Los abiertos son Estas líneas verticales Muy bien, muy bien Bueno Entonces Pues de hecho ya vimos el ejemplo más importante ¿No? Bueno O sea, ya tenemos varios ejemplos De algunos que sí son separables Otros que no son separables De paso Ya respondimos la pregunta Que les hice la otra vez, ¿no? Que les dije Bueno, a ver Piensen Porque ¿Cómo es diferente El cuadrado lexicográfico Con el Intervalo 0, 1, ¿no? Esta es una diferencia, ¿no? Pues básicamente En el intervalo 0, 1 Pues pasa lo mismo Que en los reales, ¿no? Esto que puse acá arriba, ¿no? Los Si toman El intervalo 0, 1 Y toman los racionales Dentro de ese intervalo Pues ese es un denso numerable Y en cambio En el lexicográfico No hay densos numerables Entonces Ahí se empieza a ver La utilidad de esto De ser separable, ¿no? Dejen, veo ¿Qué más quería decir? Ah, bueno Todavía tengo que definir Qué es primero numerable Segundo numerable, ¿no? Este Y entonces Esos son otros axiomas De numerabilidad Pero esto tiene más que ver Con las bases A ver Primero, ¿qué hago? Primero tal vez Debería definir Lo que es una base local, ¿no? Sea x Un espacio topológico Un x tau Un espacio topológico Y tomen un punto x Menoscula en x ¿No? Una base local De tau En x En el punto x Es una conexión Le voy a poner b Subíndice x ¿No? Pues que depende de x Bueno, que básicamente Funciona Como una base, ¿no? Pero nada más localmente ¿Eso qué significa? Pues que son abiertos ¿No? Tal que Si ustedes toman Un abierto ¿No? Pero no cualquier abierto ¿No? Sino un abierto Con x en u Este Existe Un b En la base Con Que se quede en medio ¿No? Ya tenemos que es una base local ¿No? Entonces ejemplo de base local ¿No? En un espacio métrico Yo creo que podemos decir ¿No? En un espacio métrico En un espacio métrico X Con d Digamos Este Si toma Para todo X en x La colección De todas las bolas Centradas en ese punto x ¿No? Las bolas Con la métrica d Centradas en x Y radio epsilon Donde epsilon Es mayor que cero Es base local ¿No? En x Minúscula ¿No? Y bueno Si ustedes toman Una base local Y la usa Y usan Todos los puntos Todos los Este Todos los puntos del espacio Pues ya tiene una base ¿No? Y también si tienen una base Nada más se fijan En los que tienen A cierto punto Pues esa es una base local ¿No? Y entonces Pues naturalmente Fíjense que Bueno Aquí puse Con epsilon ¿No? Pero también pueden tomarlo En vez de tomarse Epsilon Mayor que cero Pues lo que podrían tomarse Son los uno sobre n ¿No? Este En vez de tomar aquí Epsilon Mejor vamos a poner Este uno sobre n Con n Un entero positivo Nada más que aquí Si hay algo Si hay que probar algo ¿No? Pues aquí lo que pasa Es que Como es esto Sea Igualdería ¿No? Sea Un abierto Obviamente en la topología Inducida ¿No? Por la métrica ¿No? Este Entonces existe Ahora sí Un epsilon Mayor que cero Tal que La bola Con centro En x Ahí Perdón Aquí me falta decir algo ¿Verdad? Sea un abierto No me estoy diciendo Un abierto Pero no estoy diciendo ¿Qué? ¿No? Un abierto con x Con x no ¿No? Entonces ahora sí Entonces Existe Un epsilon Mayor que cero Con x En la bola Con centro En x Y radio Epsilon Que se queda Contenido en 1 Esa es la definición De la topología ¿No? Pero entonces Pues sea N Un entero positivo Tal que 1 sobre n Es menor que Epsilon ¿No? Entonces X Está en la bola Con centro En x Radio 1 Entre n Que se queda A su vez En la bola Con centro En x Y radio Epsilon ¿No? Que se queda En u ¿No? Y entonces Esto ya prueba Que esta colección Que Estoy definiendo Es una base También ¿No? Y pues lo interesante De esta base Es que es una base Numerable ¿No? Porque hay un elemento Por cada Interopositivo Y entonces Pues vamos a hacer Eso en una definición ¿No? Básicamente Es lo que vamos a hacer Ahora ¿No? Entonces Pues voy a definir Las dos axiomas De base Numerable En una sola Definición ¿No? Sea x tau Un espacio Topológico Y entonces Lo primero ¿Cuál pongo primero? Diremos que Que el espacio Es Primero Numerable Si Cada punto En el espacio Este Existe Una base Numerable Una base Local Numerable En x ¿No? Y vamos a decir Que El espacio Es Segundo Numerable Si Si hay una base Numerable ¿No? Si Tau Tiene una base Una base La global ¿No? La que definimos Antes Numerable Entonces Primero Numerable Es para Bases Locales ¿No? Y segundo Numerable Es para Bases Ahora si Quiero Globales Aunque nunca Se dice así ¿No? Pero Básicamente Esa es la idea ¿No? Y Entonces Sí Siempre Quiero mover Las cosas Ahí está ¿No? Entonces Pues bueno Ejemplos ¿No? De hecho Estoy pensando Bueno A ver Yo lo que quería hacer Era una tablita ¿No? Pero ahí No me va a dejar Bueno Vamos a hacer La tablita Que quería hacer ¿No? Este Voy a poner aquí Una tablita Con cuatro Columnas Ahí Mejor Con Aquí una línea ¿No? Puedo poner líneas Voy a poner un espacio Aquí voy a poner Preguntar si es Separable Esa parte Ya la hicimos ¿No? Voy a preguntar Si es primero Numerable Y voy a preguntar Si es segundo Numerable Y bueno Si es necesario Pues hacemos El Las justificaciones Las ponemos Más abajo Aunque estén Separadas ¿No? A ver ¿Cuáles habíamos Trabajado? A ver De hecho Aquí R Con la topología Euclidiana R Topología Euclidiana Topología Euclidiana Habíamos dicho Que Si era Separable ¿No? La pregunta Es Si es primero Numerable Esa Ya casi La respondimos ¿No? Nada más Se tienen que fijar En lo que ya dijimos Si Porque acabamos de decir Que los métricos Son Primero numerables ¿No? O bueno Que las bases locales Que nos funcionan Son las de Radio 1 en 30 Esta Exacto ¿No? Entonces Pues los métricos En general Ay pues No sé dónde Ponerlo A ver si Ejemplo Así Voy a poner Todo espacio métrico Es Primero Numerable ¿No? Bueno Primero Numerable Ahora la pregunta Es si R Con la topología Euclidiana Es Segundo Numerable R Nada más Piensen en R Es decir Que haya una base Que sea numerable A ver Alguien que sepa Dígame Sin pena Sí También es Segundo Numerable A ver ¿Y cuáles serían? La respuesta es que sí ¿Y cómo serían La base Numerable? Los Intervalos Con extremos Racionales Sí ¿No? Exacto Vamos a ponerlo Acá abajo ¿No? Entonces En R Con la topología Usual Este Si ustedes toman Todos los intervalos De la forma AB Donde A y B Son racionales Bueno A menor que B Si no pues No está definido El conjunto Es vacío No sé Depende de cómo lo vean Esta colección Es una base Numerable ¿No? Muy bien Este A ver ¿Cómo pongo? ¿Cuáles habíamos visto Arriba? Déjenme Veo cuáles Habíamos visto Arriba Este La topología discreta En R Digo sí R La topología discreta Aquí la respuesta era que no ¿Verdad? No es separable Eso ya lo vimos ¿Será primero enumerable? Sí ¿Por qué? Porque Los unitarios Son base local Para cada punto Ándale Exacto Muy bien Exacto Eso es justo Lo que quería que dijeras Este Si X Si X es discreto Es un Tiene Este espacio discreto Y X Toman un punto En el espacio X Entonces Pues hay una base local ¿No? Que es Esta ¿No? Nada más consiste Es el conjunto Que tiene el unitario ¿No? Y esta es base local En X Ahora la pregunta es Si es segundo numerable R Con la topología discreta Aquí tal vez no está tan fácil Pero Argumentar Pero O no está en inmediato Argumentar Este Tampoco es No puede No puede ser ¿No? Y ni cómo lo probaría Aquí no está tan directo Como R tiene la topología discreta Ajá Este ¿Cómo decirlo? Mmm No puedes generar Bueno Tienes al menos una cantidad Este Numerable de abiertos Ajá Ah no No es cierto Es este No sé Si te tomas una cantidad No numerable de abiertos En particular De Digamos De cinguletes Porque es la discreta Entonces Este No puedes encontrar Una manera Numerable De Dar una Base Para Ese conjunto De Abiertos ¿Por qué? ¿Por qué no puedes encontrar? Porque solamente hay un abierto Que Puede Meterse dentro De cada uno De Esos cinguletes Que es el mismo cingulete Ándale Exacto Ese Ese está muy bien ¿No? O sea Tomás Pero Bueno No está tan bien Porque no lo explicaste bien Pero A ver si puedo traducir Yo lo que dijiste Ah A ver Entonces Lo que tienes que decir Sea Tau La topología ¿Hay cólera? Discreta En R ¿No? Entonces A ver Yo creo que estabas pensando Lo siguiente ¿No? Sea B Una base Para Tau ¿No? ¿Sí? Entonces ¿Qué significa esto? Chin Ya no me va a caber aquí Que no sé si A ver Vamos a pasar Dejen paso todo esto A la siguiente página Ya sí Aunque quede la otra página media Vacía al final No importa Entonces Entonces Estamos en una base Y entonces Dado X en R ¿No? Existe A ver Existe el unitario del vacío El unitario Perdón El unitario de X ¿No? Que es un abierto X Es abierto Bueno A ver Lo pongo X es abierto ¿No? Entonces Existe B de X En B Tal que Se queda en medio ¿No? Pero pues Fíjense En esta En esto Que está aquí Pues esto Necesariamente B de X Es un subconjunto Del unitario Entonces tiene O cero O un elemento ¿No? Pero pues como Si tiene a la X Pues tiene que tener Un elemento ¿No? Un elemento Entonces Pues este B de X Forzosamente Es el unitario ¿No? Este Esto implica Que B de X B de X Es igual al unitario ¿No? ¿Sí? Pues así Este Si ustedes se fijan En todos Todos los unitarios Con todo X En R Es una subcolección De B Así que B Es no numerable Porque tiene al menos Tantos elementos Como R ¿No? Ya Entonces este sería Un argumento Para explicar Por qué La topología Discreta En R Este No es Segundo Numerable A ver Pero a ver Este Z con la topología Discreta Es muy diferente ¿No? Y bueno Más para ponerle Más cosas A ver Díganme En estas tres Columnas ¿Qué debe de decir? Z Los enteros Son muy penosos Ustedes Las tres son sí Las tres son sí Es totalmente diferente ¿No? Bueno Esto es porque Simplemente porque Z es numerable ¿No? Z Pues Es un denso Numerable El argumento De Este sí De que R con la topología Discreta Es primero numerable Pues también aplica Aquí ¿No? Los unitarios Y A ver ¿Cuál sería La base Numerable De Z ¿Por qué Hay un sí? Pues igual De los unitarios Los unitarios ¿No? Sí, exacto Lo que pasa es que Los unitarios Para R Son numerables Para Z Son numerables Entonces Mucha diferencia ¿No? Este A ver A ver ¿Cuál ¿Cuál Otro? Pues R Con la cofinita Y R Con la Conumerable ¿No? Vamos a pensar R Con la Topología Bueno Podemos empezar Con la Confinita Y R Con la Topología Conumerable Y dejen Mientras Piensan Ustedes Dejen Arreglo Esta Tabla ¿No? Voy a Volver Mientras Piensen ¿Qué Debo De Decir En Cada Uno Ay 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 Tengo que borrar Para volver a poner ¿No? Ah A ver Alguien que no sea Este Juan Carlos Y que tampoco sea Sergio ¿No? Que creo que es el que ha contestado casi todo ¿Qué va aquí? Pero eso ya lo habíamos dicho ¿No? Pero eso ¿Qué decía? Que si es separable Si es separable Que aquí era no ¿Verdad? En la conumerable ¿O al revés? No Si es también Si es también ¿Verdad? ¿Cuál de estos Es primero enumerable? Esto está un poco más difícil ¿Verdad? A lo mejor están más difíciles estos A ver La cofinita Este De R Ya se tomó un punto en los reales Un punto real Habrá una colección numerable Abiertos en la topología De la topología cofinita Que tengan al punto Ah ¿Verdad? A ver si no me equivoco La respuesta en estas dos es no Ahorita les digo por qué A ver si alguien ha pensado bien Por favor Ha pensado por qué Voy a acercarme Este Que creo que es el mismo argumento ¿No? Entonces Se ha atado la topología La topología Conumerable En R Y sea X en R Y B Subíndice X Le voy a poner Una base local En X Ahora ¿Qué característica Tienen los Los elementos De la base local? Pues son Bueno Son distintos Del vacío ¿No? Cada elemento B En B En B De X Cumple Que X Está en B ¿No? Así que No es vacío ¿Y esto qué implica? Sobre O sea ¿Cómo se define La topología Conumerable? Bueno A lo mejor Le estoy preguntando Algo que Saben Pero no saben Que yo les quiero ¿Qué es lo que Les estoy preguntando? R-B Es numerable ¿No? Eso es lo que quise Decir ¿No? Cada elemento De la base local Tiene complemento Numerable ¿No? Este Este Veamos Que O bueno Como digo Supongamos Que Estamos probando Que no es Primero numerable Vamos a ver Que no es Primero numerable Supongamos Que B Es numerable Vamos a llegar A una contradicción Pues podemos Creo que podemos Hacer algo así Como un argumento Diagonal Andale Exacto ¿Qué haríamos? Bueno Un argumento Diagonal Creo que no es tan No es tan necesario El argumento Diagonal Bueno Encontré ¿Qué ibas a decir? Tomar Un punto Un punto En R Que Que pertenezca A cada BX Bueno Para cada BX Un punto Que pertenezca A ese Y empezar A quitarlo Pero creo que no es tan necesario Hacer eso ¿No? Porque fíjate Porque lo que puedes hacer es Sea No sé Le voy a poner algún nombre A Igual a la Unión ¿No? De todos estos complementos ¿No? Entonces Este conjunto ¿Qué es? Numerable Pues sí ¿No? Es un Y de hecho Se encuentra En el complemento De A ver ¿Cómo es? Si R Aquí cada Para cada B R menos B Es subconjunto De A Y Entonces Si ustedes Toman un B B de X Este Necesito una página nueva Y A ver ¿Cómo era? R menos B Subconjunto de A Que esto es equivalente A Decir que Este ¿Cómo es? R menos A Es subconjunto de B No Sí ¿No? Este Bueno Como A es numerable Como A es numerable Como A es numerable Pues su complemento Es distinto del vacío ¿No? Bueno De hecho Es distinto del vacío Pero es No numerable ¿No? Sí Es No numerable A ver ¿Qué quiero hacer aquí? Tengo que detenerme Para ver ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomándome un Este Conjunto Numerable Su complemento Está contenido En cada Abierto Hizo un conjunto No numerable ¿Sí? ¿No? Entonces ¿Qué significa eso? Podemos tomar un punto Allí No sé X0 Ah X0 Bueno X0 R Menos A Ajá Y Entonces Ahora Tomamos el abierto R Menos A Unión X0 ¿Cómo sabes Que ese X0 No es No podría ser Ese X0 Igual al X Que tomamos Primero Ah bueno Entonces Distinto de De X También Y sí se puede Porque es infinito Ándale Exactamente Eso es lo que Quiere decir Distinto Entonces ¿Qué abierto Decías tú? R Menos A Unión X0 X0 Es un abierto X Pertenece A U Ándale Con X Pertenece A U Y ninguno De los De los De los BX Puede estar Contenido En U Bueno Ahí habría que Quiero Este Recalcar que Ahí habría que Probar Por qué X Está en U A ver Vamos a ver ¿Qué es un abierto? Es un abierto ¿No? Eso sí Es inmediato Pues tiene Complemento Numerable ¿No? Pero a ver Ahora ¿Por qué X está En U Eso También hay que Probarlo ¿No? ¿Por qué X está En todos Los Los BX Entonces No está En Ninguno De sus Complementos Entonces No está En ninguno De sus Complementos ¿No? Este ¿Cómo A ver ¿Cómo Se dice Eso? ¿Cómo Lo escribimos? Es la pregunta Creo Que Otra Forma De verlo Es notar Que R Menos A Es la Intersección De todos Los R Menos B Con B En BX Ándale R Menos A Es la Intersección Por las Leyes De Morgan ¿No? Sí Es la Intersección De todos Los B ¿No? Con B En BX Y Entonces Este Entonces X Está En R Menos A ¿No? Y pues Además X Está En R Menos El X Cero ¿No? Porque Así lo Escogimos Y pues Así Entonces El X Está En La Intersección De Esos Dos ¿No? R Menos A Intersección R Menos X Cero Que De Igual A 1 ¿No? Entonces Hay que Justificar Todo eso ¿No? Entonces Ahora Si U A ver ¿Cómo es? X Ya está En ¿No? Y es Un Abierto Ok Entonces Después ¿Qué Hacemos? O sea Ya es Abierto Y X Que Tiene A 1 Lo Tanto U Es Abierto Y X Tiene A 1 Esa es La Conclusión De Lo Que Llegamos Ahora ¿Qué Hacemos Con Ese Abierto? Dices Tú Si No No Contiene Ningún Elemento De La Base ¿No? Es Básicamente Lo Que Dijiste ¿No? Entonces A ver Como Pero Lo voy a Decir Así Como B De X Es Base Existe Entonces Le voy a Poner B Cero ¿No? Bx Con X En Bx Y Bx En Contenido En 1 ¿No? Y ¿Luego Que Hacemos En Bx En B0 Perdón Eso Debe Ser Una Contradicción Porque 1 Tiene A X 0 Y B0 Si Debe Tenerlo Ajá Como X Está X 0 Está En R Menos A ¿Verdad? Esa Era La Definición Lo Subrayo Y R Menos A Es Igual A Esto ¿No? Pues Entonces X 0 Está En B 0 Entonces Como X 0 Está En R Menos A Entonces X 0 Está En B 0 Pero X 0 Eh ¿Cómo era? X 0 Está En X 0 No Este U ¿Verdad? Ajá Exacto Es por la definición De que está Aquí Pero X 0 No Este No Ahora Si Ya Está Perfecto Esto Contradicción ¿No? Entonces La contradicción Vino De suponer Que B X Es Numerable Entonces Por lo Tanto Este La base Es No Numerable Y Entonces Conclusión Bueno Le voy a poner Así Conclusión Este Tau ¿O Como es? R Tau No es Primero Numerable No Es Primero En X Ya se Están Volviendo Más Sofisticadas Las pruebas ¿No? Conforme Avanzamos Y de hecho Este es Para cualquier X ¿No? Es lo que Habíamos Dicho Y ese Es Esto que Acabamos de Probar Es este Aquí ¿No? La Cofinita ¿Quién? Esa Esa ¿Cómo se Probara? A ver Dejen Dejo pendiente Ahorita Lo de la Cofinita Esa fue La Conumerable ¿No? Entonces La pregunta Que Quiero hacer Aquí Ahora es ¿La Conumerable Será Segundo Numerable? No ¿Y eso ¿Por qué es? Porque No es Separable Porque No es Separable ¿No? Entonces Ya estás Diciendo Ahí otro Teorema ¿No? Sí A ver Dejen ver Si no borre Nada No, no borre Nada Ahí ya Me estás Diciendo Otro Teorema ¿No? Entonces Sea X Tau Un espacio Topológico Y entonces Me estás Diciendo Que si es Segundo Numerable Entonces Es Separable ¿No? Sí 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 X Es Segundo Numerable Entonces Pues es Separable ¿No? Pero también Me puedes decir Otro Teorema ¿No? Otro Otra cosa Más De Segundo Numerable Si es Segundo Numerable Entonces También Es Primero Numerable Ándale Sí Que no Lo tengo Que poner En dos Incisos ¿Verdad? Entonces A ver Lo voy a Volver A escribir Para que Se vea Mejor O sea Segundo Numerable Implica Separable Y Primero Numerable ¿No? Ahí pues Así lo voy A poner ¿No? Este Si X Es Cualquier Espacio Así que ya tengo Que ponerle Nombre ¿No? Cualquier Espacio Topológico Segundo Numerable Es Separable Y Primero Numerable ¿No? Entonces La demostración Pues es Súper Sencilla ¿No? Sea 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 X Pao Segundo Numerable Y sea Este Veo Una base Numerable ¿No? Ay Dios Aquí ¿Cómo construyes Tu Denso Numerable? Tomando Un punto En cada Elemento De la base Pues sí ¿No? Aunque ahí hay que usar como elección a elección o algo así porque Sí Por la base En su versión Numerable Para cualquier colección numerable de conjuntos novasías tienes que tomar un punto ¿No? Entonces ahí Pues sí necesitas selección a elección ¿No? Entonces Para cada D En ¿Qué estoy haciendo? Para cada D Cada Cada B Bueno le puedo poner B también Bueno el chiste es que se llama igual Para cada B en B Sea X B Ah bueno Pues le tengo que quitar el vacío ¿No? Sea X Creo que no hay No hay nada En la definición de base Que no diga Que el vacío puede estar ¿No? Este sea X En X B En B ¿No? Entonces Pues D Tomas el D Que es El conjunto de todos los X subíndice B El que B está en la base Y que no es vacío Pues es Denso numerable ¿No? Entonces pues ya ¿No? Pues es Ahora sí que es Es denso por construcción ¿No? Si toman un abierto Toman adentro del Se abierto Toman el básico Y adentro de ese básico Pues hay Este Un punto ¿No? Bueno de hecho tienen que Hacer así ¿No? Toman un abierto Toman un punto Toman un básico Y luego toman el punto Que escogieron ¿No? Pero bueno Ya no lo voy a Este Escribir tan en detalle ¿No? Entonces Dado un X Un punto Entonces ¿Cómo defines La base local En ese punto? Como todos los básicos Que tienen ese punto Los B Pues sí ¿No? En B Tal que X Está en B Pues sí ¿No? Es una base numerable Una base Local Numerable En X Ahora sí Ahí está Entonces Pues sí Segundo numerable Es una propiedad Más fuerte Hasta puedes hacer Este tipo de diagramitas Que nos encantan ¿No? En topología General Porque tiene Uno mil propiedades Distintas Entonces Segundo numerable Pues ya implica Primero numerable Y separable ¿No? Y de hecho Lo que Lo que está interesante Es que estas Esas son las únicas Flechitas ¿No? Que hay Las únicas Implicaciones Pues ya Vimos seguramente En los ejemplos Algunos Que no implican Las otras ¿No? No sé Por ejemplo Primero numerable No implica Separable ¿No? Aquí Con este ejemplo ¿No? De la topología Z Pues es Clarísimo ¿No? Primero numerable No implica Separable Separable No implica Primero numerable Eso todavía No lo vemos ¿Verdad? Ahorita Vemos Este Este El ejemplo Entonces Vamos a terminar Con la topología Cofinita Pues es La prueba Es similar ¿No? A la Conumerable Nada más Que Que no puedes Hacer exactamente Lo mismo En la cofinita ¿Verdad? Lo mismo Que sugirió Nils ¿No? Porque Fíjense Aquí O sea Pensando En la misma Demostración ¿No? Pensando Ahora En vez de Topología Numerable Piensen En la topología Cofinita Y supongan Que quieren Hacer la misma Demostración Pues aquí Este abierto Que estamos Tomando Ya no es Abierto En esa En la topología Cofinita ¿Verdad? Pues porque ¿Por qué? Pues porque El complemento Ya no es Finito ¿No? No necesariamente Es finito Pero sí Se puede Arreglar ¿No? O sea No tienen Este abierto Que encontraron Es más De hecho Es más chico Que todos Los que Estaban antes Pero no es Necesario ¿Ya se te ocurrió Cómo hacerlo? Sí ¿Quién se le ocurrió? Perdón Es que no No reconozco También También Ah ok Dime ¿Cuál sería La diferencia? También Unimos Todos los Complementos Como cada uno Es finito Y es una Familia Numerable Entonces Eso va a ser Numerable El complemento Sigue siendo No numerable Tomamos Un punto Ahí Que sea Distinto De nuestro X O sea Igual Todo esto ¿No? Ajá Y el abierto Que definimos Ahora es R Menos S X 0 Ándale Exacto Ya no digas más O sea No necesitas Esta Aquí ¿No? En realidad Nada más Lo que necesitas Es el X 0 Entonces Este Pues ya no voy a decirlo más ¿No? Aparte ya no No queda mucho tiempo Pero pues Digamos que aquí Les queda de tarea moral Decir ¿Por qué no? Ahí Dios No me va a caer ahí O sea La prueba es parecida ¿No? Nada más que tomen ese abierto No tienen que tomarse todo lo anterior Nada más tomen ese punto Y quítenlo ¿No? Y bueno Por lo tanto Aquí también la respuesta es no ¿Verdad? Porque el segundo numerable Ahí No se ve qué es Pero segundo numerable Implica Primero numerable ¿Sí? El último ejemplo Que ya no me va a dar tiempo De probar Pero Bueno A lo mejor Opología Desorden Frey O sea La línea Desorden Frey Ah De hecho Puedo poner otro más ¿No? El 01 ¿Qué es el 01? El psicográfico Bueno Ahorita lo hago Entonces Empiezan a pensar Ahí Empiezan a pensar Qué viene en cada uno Mientras Creo que Voy a tener que volver a Editar la tabla Para hacerla Quito las líneas Y las vuelvo a poner Pero más Largas ¿No? Ahí Y ya va a ser el último ejemplo ¿No? Estos últimos dos La primera columna Es lo de Separable ¿No? Y entonces Nos había Nos dijo Juan Carlos Si no me equivoco Que la topología Desorden Frey Si es ¿No? Porque los racionales Son densos Y el lexicográfico No es ¿Verdad? Primero Numerable A ver Esta está interesante Si la podemos Resolver Si lo es Los dos ¿No? Los dos Si Si los dos Son Esto va a estar Interesante ¿No? En la de Sergen Frey Creo que es Bastante más Claro que si es ¿No? A ver La recta de La recta de Sorgen Frey Es primero Numerable ¿No? Dado X En R Bueno Que es la recta Esa es Con otra Teología Pues entonces Sería la base Numerable Alguien platíquenme ¿Cuáles son los Los abiertos? Los intervalos X Coma Q Con Q En Q X Coma X Más Q Ok No Con Q En Q Es una base Numerable Base Local Numerable Si Si Y En El cuadrado Lexicográfico Como que ya no nos da tiempo de escribirlo Bien Pero Pero creo que si podemos dibujarlo ¿No? Al menos Ya lo escriben ustedes ¿No? A ver Yo digo que hay dos casos Bueno Igual es el mismo caso Pero voy a ponerlo Como dos casos Porque uno es más fácil de dibujar Que el otro ¿No? Si ustedes toman un punto Que no está ni en la tapa de arriba Ni en la tapa de abajo ¿No? O sea Un punto como Aquí ¿No? X Coma Y Con Y Distinto Que no es ni cero ni uno ¿Cuál sería la base? ¿No? ¿O cómo lo describiría? Creo que sí se tiene que escribir diferente ¿No? Bueno Una serían los abiertos De la forma X Coma Y Y Menos Epsilon Hasta Y Coma Y Más Epsilon ¿No? Porque es un orden Ándale Sí ¿No? Los intervalos ¿No? Entonces el intervalo Que empieza con Hay aquí Quiero usar mi notación De De estas cositas No lo estoy haciendo Entonces X Coma Y Menos Epsilon Este Ay Este es el intervalo Que va de X Coma Y Menos Epsilon A X Coma Y Más Epsilon ¿No? Con el orden Y si quieren le pongo aquí Lex Para que se vea ¿Qué es esto? Claro Con Epsilon Adecuada ¿No? Para que no se salga Del 0 1 ¿No? Porque a lo mejor Si la Epsilon Es muy grande Pues ya Se salió ¿No? Pero básicamente Son como estos ¿No? Entonces voy a decir Que este es el B Epsilon Y bueno Tal vez no B Epsilon Le voy a tomar B N Y voy a poner Uno entre N ¿No? Sí Menos Uno entre N Más Uno entre N Con los N Adecuados ¿No? Estos son los B N Ahora Los otros dos casos Bueno hay otros dos casos ¿No? Pero voy a dibujar Nada más uno ¿Qué pasa si Toman un punto Este punto Que es el X Coma Este cual sería X Coma Uno ¿Verdad? El X Coma Uno Es un poco más complicado ¿No? Su base sería X Bueno El intervalo que es X Ajá Coma Y Menos Uno entre N Coma Uno menos Uno entre N ¿No? Así Ajá Ah sí 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 X Más uno entre N X Más uno entre N Ajá Coma Coma Uno entre N Coma Uno Entre N No, no Perdón Pues Creo que aquí Da lo Da mucho Da lo mismo Que es Que sea ¿No? En la segunda coordenada Le puedo poner uno Y no hay tanto problema ¿No? Porque lo que haces es Como que tomar aquí ¿No? O sea, ese punto Chin, ya me estoy pasando De la De la hora Pero Dejen Nada más termino ¿No? Como que toma Ese punto Lo muevo Uno sobre N Vertical Horizontalmente Perdón ¿No? Tomo todo esto De en medio ¿No? Y no importa Bueno, ya La Como que La El extremo Derecho No importa Si sea Si esté altura Uno Altura La que sea ¿No? En realidad No va a importar Porque de todas formas Si estuviera Si quieres una altura Más chica Pues Igual hay otro Más Otro con altura Uno Que está más A la izquierda ¿No? Chin, ya no me da Mucho tiempo De explicar eso ¿No? Pero Ahí está ¿No? Ese es Este punto Este es Bueno, este es El EN Y este es el punto X,1 Menos 1 Entre N Y este punto De acá Bueno, que claro Ese no está Y este tampoco está Pero este es el punto X más 1 Entre N Coma 1 ¿No? Ahí le pueden poner Les digo Les puede poner A cualquier altura ¿No? Y le voy a poner Nada más aquí Análogamente Con Para los puntos De la forma Bueno, ahí si quieren X,0 ¿No? Y pues digamos Que todo esto Escribir Estaría moral Bueno, y entonces Ya me estoy Super pasando De la hora Nomás de que me escribo Aquí Este ¿Qué decía? Ah, bueno Ahí está ya ¿No? Primero enumerable Y entonces Nos faltan Aquí Llenar estas tablitas ¿No? Entonces la próxima clase Lo discutimos ¿No? Que eso no es trivial Pues el del exigeográfico Sí es trivial ¿No? Porque no es aparable Sí es trivial Entonces ese ya No lo tenemos que decir Ese es no Ese es No, perdón Ah, perdón Entonces aquí Pregunta ¿No? Para la próxima clase Entonces ya voy a dejar De grabar ¿No? Ay, ay, ay ¿Cómo se hace esto? Aquí ¿Cómo se hace esto? ¿No? Gracias.